... llenos de artículos comprados por internet, paquetes que muchas veces nunca llegan a su destino, porque los vagones están siendo saqueados. Es un problema que hace mucho, yo en 99 trabajaba y siempre leíamos de eso. Las cámaras de noticias Telemundo captaron toda la red ferroviaria de Los Ángeles inundada de cajas vacías. Los ladrones utilizan herramientas para abrir los vagones en movimiento y lanzan los artículos al lado de las vías, donde abren los paquetes. Así encontramos a esta mujer, adueñándose de artículos que alguien más espera. Cuando fue descubierta, actuó agresivamente. ¿Dónde has? Oye, ¿quiénes están abriendo estas cajas? La mujer aseguró que no robaba y solo recogía lo que encontró en el piso. Yo no robé nada. ¿De quién es? No lo compraste. ¿Qué robé? No lo compraste. No está ahí, te lo tiraron en el piso. No lo compraste. Está todo tirado en el piso. Las pérdidas para grandes compañías y consumidores por todo el país son múltiples.